La Navidad Quisiera, por supuesto, agradecer al agradecimiento, pues que nos haya llegado a este año como hace siempre. Quiero agradecerle muchísimo a la mamá, a los papás, a por su esfuerzo, tanto como en vestuario, como en todo el año, como traer, llevar, a las niñas que están tan nerviosas, que se mueren. Bien, hoy es la primera vez para muchas, para muchísimas, que de consideración con ellas, ¿vale? También quiero agradecerle, por supuesto, a las mamás que han hecho todos los vestidos, el vestido de las pequeñitas, lo ha hecho el costurero de flores, que es la de fronelitos, los demás vestidos, lo ha hecho Davidia, que nos han puesto preciosas. Muchísimas gracias, porque ya veréis que están muy bonitas. Ahora, sobre todo, a todos los que estáis aquí, para haber venido, para nosotros es, ya veis, un lujo, haber llenado el teatro hasta arriba, no queda ninguna entrada, que para nosotros eso es, ya veis, que no va mal, ¿vale? Nosotros hoy, están los grupos de burlaritos, que hay niñas nuevas, está el grupo de carácteras, está el grupo de arsectomas, está el grupo de soledad, que son todas nuevas, todas, yo se lo agradezco porque son personas que es la pena de que vayan, no son niñas, son adultos, los adultos ya saben que no es fácil empezar a aprender tan mayor, pero vamos, imposible, ya veréis, ¿vale? Y está purería, ¿vale? Así que espero que esta Navidad, hecha a nuestra manera, a nuestra forma, no obviamente caballa, ni que se caballa también, ¿vale? Vamos a comer los polvorones, pero lo hemos hecho con mucha ilusión, muchísima. La dirección va a cargo, pues, aquí presenta a María Valverde, el guión, también de hecho nuestro, a la guitarra, está Miguel Sumaquero, al cajón, al día de Villarriolín, está Juan Antonio, y a la voz, está Oliva. Yo desde aquí, me da mucha pequita. Gracias. Quiero que nos vamos a dedicar a nuestra compañera Victoria, que por la vida, que hay veces que nos da unas pataditas bastante duras, está en Roma, ya sabéis que ella es mi italiana preferida, y no está aquí, entonces hoy hemos hecho una videoconferencia con ella, está en Italia, y yo le prometido que Lucilén me va a grabar, Lucilén, tú me estás grabando, ¿no? Diciéndole que esto va por Victoria, por sus papás, vamos a bailar para ella, para todos vosotros. Y yo, esta noche, con el permiso de todos, todos aquí presentes, quiero sembrar una margarita que se va a ir, así que va por todos vosotros, y que esa margarita nunca se marchine. Gracias. Gracias. Gracias.